¡Suscríbete al canal! Para mí es como lejos de la religión, ya nada más es una palabra de fiesta, básicamente es el sinónimo de una fiesta, de fiestas, de épocas complicadas, no lo voy a negar, diciembre no ha sido amable conmigo los últimos 10 años, pero bueno, al final del día creo que también se da mucho para la reflexión, para la gratitud y pues para cerrar el año de la mejor forma posible, aunque como digo, diciembre no está de acuerdo muchos años conmigo, pero en fin, entonces bueno, pues ya saben querido público, para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Daphne, Daphne ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme, pues yo como siempre muy contenta de estar por acá, ya para cerrar el año, que se me ha ido muy muy rápido, pero pues muy contenta de estar por acá, ya se está volviendo tradición. Eso, caray, sí, 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 ya es tradición tener a Daphne definitivamente, y pues también, ya también es tradición que venga Héctor, Héctor, bienvenido al programa. Así es, este, aquí también, este, el año pasado, hemos estado en dos de tres especiales de Navidad, digo, porque ya lleva tres años, este, adicta visual, y pues, qué bonito, ¿no? O sea, qué padre, estar aquí otra vez de vuelta. ¡Ay, tres años! ¡Oh, Dios mío! Sí, de eso definitivamente vamos a hablar el día de hoy, y sí, porque sí, ya cumplimos tres años de adicta visual, no lo puedo creer, se nos ha ido rapidísimo, han sido 150 programas, con este 151 programas, y bueno, ¡guau! Vamos definitivamente a mencionar este evento magnánimo, y justo para mencionar estos 150 programas, también tenemos aquí a Joyce. Joyce, bienvenida al programa. Hola, 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 este, un gusto es estar de vuelta, honestamente una sorpresa, que estar en, pues, no sé, en el, que haya regresado con fuerza este año, porque creo que el año pasado me ausenté, y este ya regresé con todo, y dije, ah, sí estuve bastante, y estaba revisando en tal los programas, y dije, ah, sí estuve en este, sí estuve en este, y me dije, ah, qué bien, pero pues, no, no, yo no lo tenía presente, la verdad, fue así como un poco shock, pues, este, un gustazo, siempre muy muy feliz de estar por acá, y, y, no sé si yo había estado como por estas fechas, no estoy muy segura, eh, pero, a mí también, para el, diría, en palabras de Carol, soy, soy capricornio, entonces, y cumplo el mero 24 de diciembre, bonitos cumpleaños pelando nueces, claro que sí. Y, este, sí, 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 ese es mi, ese es mi cumpleaños pelando nueces y cocinar, desde la adolescencia, entonces, y que nadie se acuerde que es tu cumpleaños, porque un tal, Jesús de Nazaret, cumplió igual que tuvo ese día, entonces, bueno, aquí sacando traumas, pero el, lo importante es que sí me gusta esta fecha, porque, pues, es mi cumpleaños, y, estas fechas, y, y, está bonito pasar el relato con la familia, comer rico, este, no comer mucho, porque luego uno se enferma de los riñones, pues, en enero, pero, tomen agua, porque es frío, entonces, aquí, aquí andamos, esperando no enfermarnos. Me parece excelente, Joyce, no sabía que eras capricornio, pero sí, cierto, tiene todo sentido, creo que a veces ignoramos a los capricornios de finales de diciembre, porque, imagínate, en este programa hay tres capricornios, que, por cierto, ya en el chat, Julián García está pidiendo, dice, querido Santa, este año me he portado muy bien, quería pedir de regalo, querid, publique el Melvin Cut, y, pues, sí, efectivamente, no voy a publicar el Melvin Cut, pero, aquí, otro capricornio, dueño de el disque Melvin Cut, está aquí también, Melvin, Melvin, bienvenida. Restorte Melvinverse. Melvinverse. Sí existe, y luego seguiremos peleando. No existe. Pero, pero tendrás, mira, tendrás tu episodio de Walking Dead, en enero, probablemente, así que, yo creo que ya con eso, ¿no? Estamos a mano. No, sí, ya sé, ya sé, yo ya, no sé, este programa, me autoinvito, duro, creo cortes largos y todo, sí, yo sé cómo me aguanto, sí, pero gracias por tenerme cada vez aquí. La verdad, la verdad, hasta, yo creo que algunas personas dirán que eres el consentido, sinceramente. Pero es que eres un fellow capricornio, entonces, ¿cómo decirte que no, Melvin? ¿Cómo decirte que no? Ya sé, ya sé, es nuestra maldición, solo nosotros nos aguantamos. Ya sé. Mira, Julián García también es capricornio, no lo sabía, ¿no? En serio, ¿qué? No, 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 no. Capricornio, steam up, please. Increíble, increíble, soy fan. Con razón me caes también, Julián. Yo, yo, yo decía, yo ya decía que me caes muy bien. Saludos, por cierto, a todas las personas que están en el chat, está Saulo, está Sofía, está Bote y está Uriel. Ah, Uriel Bote, ¿es lo mismo? Doble, es lo mismo. Y está también Julián, así que, bueno, querido público, ya oyeron a nuestras queridas invitadas que están aquí el día de hoy para acompañarnos en este especial navideño. Realmente va a ser un especial de muchos feels y mucha remembranza, así que, pues, espero que les guste y que se diviertan un poco aquí. Pero, de hecho, incluso, querido público, tenemos regalos, regalos, querido público. Y no solo para mí, porque sé que a veces los regalos son para mí, sino que también tenemos regalos para ustedes, querido público. ¡Uh! ¡What! Un poco para celebrar, este, supongo que los, este, 600 suscriptores en YouTube y también para celebrar los 150 programas. Una persona nos envió regalos y, pues, definitivamente tenemos que compartirlos con ustedes. ¡A few moments later! ¡No! ¡Muchísimas gracias, este, Saulo, Thunder Toys y Juan Pablo, que enviaron estos bonitos regalos para, les escuchas, que voy a tener que pensar en una dinámica. La verdad, ahorita, en este momento, no tengo idea de qué hacer, porque no sabía que venían las cajas. Pero... Algo así como, ¿cuántos títulos tiene Hamilton? ¿Qué pregunta? ¡Three questions! Tienes que haber escuchado este acta visual para saberlo. Exacto. Porque la FIA tiene otras cifras. Exacto. Depende. Depende de las cifras. Porque aquí sí tienen otras cifras. Efectivamente, efectivamente. Pero no, no manches, no. ¡Muchísimas gracias! En serio que... ¡Qué bonito es abrir regalos! La verdad, este... Siempre, siempre es muy emocionante. Y, pues ya saben, digo, ya los dejé como por allá, pero ya me quedaron un poco lejos por venirme a la cámara 2. Pero, bueno, es el termito de gritos. Es el DVD de Indiana Jones con la calaverita que no ven muy bien ustedes aquí. Y el guante de Thanos, estas tres cosas se van a rifar, regalar, dinámica de Instagram. ¡I don't know! No las rifo ahorita porque, sinceramente, tenemos que darle también chance a las personas que nos oyen en diferido. Así que, muy bien. Rápidamente voy a leer el chat. ¡Ah! Ya llegó la Navidad. Dice Sofía. Marsalis21 dice que bien por el guante. Hubo aplausos. Hubo risas. Que gane el que se llame Bote. Dice Bote Power. ¿Quién es? ¿Quién es ese vato? Dice Sofía que Monster Sing, que amó. Marsalis dice que es Star Wars. Este, efectivamente. Bote dice que eso fue cruel. Ay, men. Como digo, no me acordaba. Entonces, supongo que no fue tan cruel. Este. Y. Eh, Sofía, secretaria. Dice que Héctor sacó su arma de Navidad. ¿Qué tenías Héctor, no vi? Así es. Este, es el báculo de Navidad. Ay, 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 ya. Dice Saulo que combate con cuchillos. Que así se regale los regalos. Combate con cuchillos. Ay, men. No, no creo que sea lo mejor. Porque no me quiero quedar sin escuchas. Pero, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene que ser necesariamente, este, hasta morir. Solo, este, heridas superficiales. Heridas superficiales. Eh, como dicen, hasta que se rinda, ¿no? La primera persona o algo así. Exactamente. No, 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 no. No hagamos eso. No, violencia directa, tal vez emocional nada más. En una adicta visual, por favor. Pero, bueno. No, pues, muchísimas gracias, este, Saulo, este, Pablo, Juan Pablo, y este, Thunder Toys por enviar estos grandes regalos para el público y, pues, por los detalles para mí. O sea, en serio, siempre se los agradezco mucho. Sobre todo a Saulo y a Juan Pablo, que, pues, ya saben, son los patreons de este programa. Que, digo, como ya empezar como el recuento de adicta visual de este año, de este 2022. La verdad fue, fue un año muy interesante en el sentido del podcast. Porque siento que, o sea, los anteriores dos años, tal vez ya tenía como otro formato y como que no sabía cómo cambiarlo un poco. Iba como mejorando poco a poco con el arte y como con lo que quería ir haciendo. Pero siento que este año como que ya me focalicé un poquito más a jugar un poco más con el arte y con el programa. Yo sé que parece que no, pero para mí sí. Y incluso, o sea, el hecho de abrir un Patreon para mí fue como súper complicado en muchos aspectos. Primero abrirlo. Fueron meses de terapia. Meses de que ándale, ábrelo. No, es que no, ándale, ándale, está bien. Exacto, exacto. Y ya, y cuando por fin ya dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? O sea, un poco creo que la lección que a veces, no me acuerdo dónde lo escuché, pero es como, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que podía pasar era, bueno, nadie se inscribe, ¿no? De Patreons. Ok, pues ya, o sea, ¿qué? O sea, ¿me hace daño? No. Este, ¿le hace daño a alguien? No, tampoco. Perfecto. Pues ya, eso es lo peor que puede pasar. Y abrí el Patreon e inmediatamente Héctor se unió al Patreon. Y luego inmediatamente, me parece que fue Saulo, este, ahorita les digo, pero sí, Saulo se unió al Patreon. Y luego fue Juan Paulo. Y yo así como, what, what is happening? Y me dio muchísimo gusto verles ahí. Y, y bueno, empezar a pensar, bueno, y ahora, y ahora cómo voy a, este, que, cuáles van a ser las, este, recompensas. Cómo va a estar todo esto. Y, y luego se unió Simena. Y luego se unió Melvin. Y luego se unió Fernando. Y luego ya también se unió, se unió Adnan. Y si no mencioné a Juan Paulo, entonces, o a Saulo. Y ya fue así como, what, ¿qué está pasando? Entonces, la verdad, ha sido muy bonito tener el apoyo de los Patreons. Y, y saber que, que también muchos de ustedes, aunque no estén en Patreon, o sea, con sus comentarios y sus apoyos y sus opiniones acerca del programa. La verdad es que me ayudan mucho y me dan mucha felicidad también estar ahí como, como saber que alguien escucha el programa siempre es muy bonito. Pero bueno, lo cierto es que sí, gracias a los Patreons, pues pudimos, una, eh, almacenar mejor los programas en, para que se distribuyan en las diferentes plataformas. Luego ya, gracias a Carlos, cambié a una plataforma que a mí me parece más amigable, que es Seicast. Entonces, ahí ya también pude cambiar de plataforma. También gracias a Héctor, ya tengo un espacio en iCloud. Y gracias a los Patreons también. Entonces, ya dije, ok, voy a abrir un espacio más grande en iCloud para almacenar todos los steals y tener ahí los momentos de la semana. Digo, los salvando lo que amamos. ETC, ya no andan empezando. Es el siglo XXI, Edith. O sea, es que los tengo en el teléfono, los tengo en la computadora. No, pues la cosa es que todo lo tenga siempre a la mano y listo. Ya sé. Pero yo me rehusaba, me rehusaba tener un espacio en iCloud. Hasta que Héctor dijo, ya, cómpralo, ya. Y ya están los Patreons, lo pagan los Patreons. Y yo, sí, sí, tienes toda la razón. Vamos a abrirlo. Y sí, la verdad me ha facilitado muchísimo la vida. O sea, sobre todo para el programa, eh, casi no lo uso a nivel personal. Pero para el programa sí me ha, ha sido más cómodo. Y eso me ha permitido también ser más constante en los posteos. Y, y bueno, creo que también otra cosa que me gustó mucho este año fueron también que sentí también un poquito más de responsabilidad en el aspecto de que quería publicar más cosas. Porque una, ya teníamos Patreons. Y dos, también como que me quería obligar un poco a publicar más cosas. Y de ahí surgieron los mini adictias. Que también ahí estuvimos peleándonos con el nombre ahí en, en Patreon. Y de hecho Héctor tiene un nombre todavía diferente para los mini adictias. Yo todavía le sigo diciendo adictias bebés. Eso siempre van a ser en mi corazón. Adictias bebés, claro. Pero pues sí, llegaron los mini adictias. Y creo que también eso estuvo muy, muy padre. Incluso, aquí aprovechando que aquí está Daphne. Pues creo que los mini adictas más hardcore que tuvimos este año fueron los que estuvimos semana a semana revisando la maravillosa. ¿Qué maravillosa serie estuvimos revisando, Daphne? Estuvimos hablando capítulo por capítulo de entrevista con el vampiro. Oh my god. Incluso me atreví a hacer algo que no, como que no me convencía mucho al inicio. Pero Daphne era como, sí, vamos a hacerlo. Y si no nos gusta, pues ya, al menos lo hicimos. Y Daphne estuvo ahí convenciéndome. Y ya le dije, bueno, está bien. Que fueron a hacer los live reactions. Fue algo que sí, como que no tenía yo muchas ganas de hacer. Pero el primero tal vez no me encantó. Por muchas cosas. O sea, como que todavía no nos acomodábamos en la dinámica y así, ¿no, Daphne? Pero el último, el que fue la reacción en vivo del capítulo 7, a mí me pareció increíble. O sea, nuestras caras cuando nos estaba editando, priceless. Sí, pura, pura emoción. Pura emoción, pura reacción. Estuvo muy, muy padre. Y pues ya, o sea, realmente creo, bueno, también incluso quiero mencionar nada más algo rápido. Que vino un poco también con los mini adictes de entrevista con el vampiro. Y un poco también con el trabajo laboral, el que paga las cuentas pesadas. De esta, de este host. Este, es que sí, realmente hubo un punto en el, en los meses que sí me dio un burnout horrible. O sea, que ya, no sé, estuve como en siete podcasts, estaba editando todos los días, estaba publicando. Y sí, o sea, realmente sentí mucho cansancio. Y sí tuve que decir, a ver, no. Stop. Porque digo, si alguien sabe de cansancio, ahorita es Joyce. Yo sé que Joyce está súper cansada. Aquí estoy, aquí estoy, estoy viva, aquí estoy. No, y también creo que eso es importante, ¿no, Joyce? O sea, darnos nuestros, aprender a darnos nuestros espacios para descansar. Y decir, ¿sabes qué? Bueno, al menos yo sé así decir como, pues sí, lo siento mucho por quienes nos escuchan. Y por, por este, y por quienes nos apoyan. Pero, pues sí, tengo que descansar. Porque si no descanso, voy a entregar, pues, programas de baja calidad. Y eso, evidentemente, yo no lo quiero hacer, ¿no? Sí, y además, sí, recuerdo esa, como que sé, estuviste, no solo como que moviéndote, como por diferentes plataformas, sino también físicamente estuviste por ahí dando el rol. Y te alcanzó el cansancio. Y, pues sí, obviamente, como tú dices, es importante cuidarnos mentalmente, físicamente, porque está, está canijo. Y, pues, no, es que, creo que también a mí me pasa como que todo lo contrario. Yo ya me acomodé a decir muy fácil que no, de no. Y, pero, pues, es que al final te estás cuidando tú y, y como tú dices, pues tú ya tienes una, o sea, en estos tres años has construido una comunidad muy bonita a través de, de lo que haces. O sea, ahora sí que lo que muestras en, en, en el podcast. Y, pues, qué más importante que ser fiel a eso. Entonces, para que eso suceda, pues tú tienes que estar bien primero, ¿no? Entonces, por donde lo veas, desde el punto de vista personal, de salud, de este, o del mismo podcast, pues ahora sí que tienes que tener tus prioridades y, y cuidarte, ¿no? Sí. Y realmente no fue, o sea, no se me hizo que haya sido tanto. O sea, porque de los, en los tres años creo que han sido solo como dos, tres o cuatro los, este, de los lunes que has, este, que no has estado. Sí, sí. En este caso sí fueron dos lunes esta, de hecho estos meses. Pero sí, creo que en general en la historia directa visual no ha sido tanto. Pero ahora sí sentí que fueron como muy seguidos porque fue uno por la fórmula uno y luego el siguiente fue por trabajo. Entonces, como que sí, de hecho fueron el mismo mes, fue en noviembre. Entonces, sí, como que en parte dices, ay, chale, me siento mal porque, pues, sí, voy a, voy a, este, abandonar un poco el podcast, pero al mismo tiempo dices, pues, sí, es que no, no quiero estar de malas ahí en el podcast, o sea, pensando ya me quiero ir a dormir, luego mañana lo tengo que editar, qué flojera. Y hasta eso justo disfruté mucho porque, o sea, esos breaks, porque incluso me permitió ir a otros podcasts, irónicamente. Tal vez no, parece que no descansé porque fui con otros lugares, pero realmente ir a otros podcasts es más relajado que hacer un podcast. Entonces. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Entonces estuvo bonito porque pude ir a crónicas, pude ir a plano secuencia, me acuerdo, ir a hablar de Wakanda Forever y divertirme. Creo que también fuimos a hablar, fui a hablar de Mac y hablamos de otras cosas, hay en crónicas. Entonces me relajó, fueron podcasts que me relajaron y que yo sabía que tal vez no estaba yo entregando material de adicta visual, pero pues que si me querían escuchar hablar de otros temas, pues iba a estar también en otros lugares, ¿no? Entonces, y pues son lugares bonitos que me encanta ir. Entonces creo que eso, eso también me ayudó como a tener como la mente tranquila y también decir me merezco un descanso, me merezco llegar con muchas fuerzas. Y de hecho un poco eso es por la razón que no hemos, más bien no he publicado reseñas estos últimos tiempos, porque también ya estoy renovando un poco la imagen de adicta visual para el siguiente año. Entonces como que me he enfocado más bien en ya renovar la imagen el siguiente año y el siguiente año ya regresar con las reseñas y todo esto, ¿no? Y porque también me, si están más en el Instagram de adicta visual, ahí es donde trato de estar como, ser una persona más activa, por decirlo de alguna forma, en esa red. Y también todos los meses he estado publicando el resumen del podcast y el resumen de lo que he visto, de lo que más me gustó de películas, lo que más me gustó de series, todas las reseñas que hice, o en este caso que no hice reseñas, que vi, que nada más le pongo ahí las estrellas, que también eso lo quiero renovar, pero bueno, vamos un paso a la vez. Entonces creo que ha sido divertido y creo que ese es el punto, que un podcast tiene que ser divertido, porque de lo contrario definitivamente no se podría hacer. O sea, sería imposible hacer un podcast divertido. Y en esa vena, pues no sé, me gustaría que Melvin, que tiene, que como ya dije, va a ser, voy a dar el título del consentido del programa, nos diga cuál fue su episodio favorito de adicta visual de este año o de años anteriores, de estos 150 programas que ya nos echamos en estos tres años de podcast. ¿What? O sea, de toda la vida, Ever, Ever. No, si quieres este año está bien, o sea, no, no hay problema, el que ya tengas. O sea, de este año, fíjate que no me acordaba de muchos en los que estuve, y este no me acordaba de Titanic, de Matrix, y pensé este año así de, ay, pero si cumplen aniversarios, ¿por qué no hablamos de ellas? Y ahí estaba. Pero no, yo creo el mejor fue el de 28 días después. Ya. Creo que ese porque creo que sí fue uno que planeamos desde el año anterior, o sea, yo sí te lo pedí así, lo que sea, pero nada más ese hagámoslo, ¿no? Todo este año, y este, se tardó en llegar, pero llegó, y creo que, este, no sé, disfruté mucho la charla, estuvo, estuvo muy padre, este, creo que descubrimos muchas cosas de la peli en ese, en ese especial, entonces, este, creo que fue de los programas que más disfruté este año. Y, y también los mini adictes me gustaron muchísimo, muchísimo. Sí, son, son bonitos los mini adictes, y digo, tengo que, tengo que decir algo de ese programa, Belén. Un poco porque. ¿De cuál? Del, del, de 28 días después. Ok, ok, ok. Lo primero es que creo que estuvo padre porque, eh, casi siempre las encuestas, pues yo las hago, o sea, selecciono como, o sea, yo selecciono las películas de las que quiero hablar este año, que cumplen aniversarios. Y, luego, selecciono tres en base a tema, etc., y es lo que mando al público para que elija cualquiera de esas tres. Pero me acuerdo que como a mitad de año dije, bueno, pero, ¿por qué no los Patreons eligen las películas? ¿No? O sea, si está padre. Eso que no son caos. No, esto, pues dije, está padre. Caos y, caos y controversia en las redes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Por eso me quedo maravilloso. Entonces dije, pues está padre porque así ya eligen ellas. Y, de hecho, creo que no llegamos a los Patreons como, este, que nada más dan, eh, creo que ahorita ya nada más no es un dólar, son 30 pesos al mes. No llegamos ahí, pero, de hecho, incluso quiero, ya que sea así siempre, quiero que les Patreons de todas las categorías, eh, bueno, de todas las, eh, rewards, o como se digan, eh, elijan las películas de aniversario. Eso ya se va a quedar, porque sí me gustó mucho esa dinámica. Eh, pero bueno, en este, en esta ocasión solo llegamos a Melvin, Saulo y Juan Paulo, creo. Y ya nada más ellos tres eligieron. Pero Melvin eligió 28 días después, y otras dos, ni me acuerdo cuáles. Lo publicó, y de repente, no sé de dónde, me llegaron muchos Boots, no eran, no, personas reales que venían a nombre de Melvin. Decían, oye, buenas tardes, este, Melvin me envió aquí, ¿puedo votar por 28 días después? Y yo digo, ¿qué es lo que me envió? Entonces, digamos, ok, sí fue muy legal que ganara 28 días después, pero Melvin se trajo a su ejército. Eso sí, hay que vencer. Fieles seguidores desde, desde que salió el especial del Smyder Club. Exacto, yo creo que encarizados por Julián, debió haber estado ahí, sí, vamos. Melvin, Melvin, voten por 28 días después. En todas las redes, fue Instagram. No, sí, no, sí, 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 o sea, fue en todas las redes. O sea, siguió así como, wow. Parecía encuesta de Elon Musk. Literal. Este Melvin canalizando su Elon Musk internet. Es que, mira, fue la, fue la primera peli que le dije a Edith, esta sí o sí, ¿no? Dame la porfa. Y luego sacaste a inicio del año una encuesta, ¿no? Así de cuáles quieren participar. Y todas las demás, o sea, que recuerden, muchas de aniversario ya estaban como por hecho, ¿no? O sea, Born, Titanic, creo, Matrix, ¿no? Ya estaban como, bueno, ya estaban calendarizados. Y ya a fin de año fue cuando, pues, ya no había espacio para todo. Pero no, aún no tengo la película que había pedido, entonces, pues, tuve que llamar las reservas. Tuve que pedir favores. Estuvo bien, me di mucha risa, pero, pero sí. O sea, sí, o sea, no, no podía no ganar esa película. Bueno, pues, ya saben, incluso es un buen consejo para cualquier persona que diga, yo quiero que esa película gane. Dígale a la gente que vote, claramente, en toda la gente. Es decir, dígale a Melvin para que le mande a su compañero. Digo, digo, allá no sé qué trato. Lleguen con Melvin, pero también. Suscríbanse a mi Patreon y ahí, este, depende de la cantidad de dinero, que es la cantidad de votos que tienen, este. No, bueno, ven. Ya, ya, es un trato con Melvin y Dios, yo ahí sí, ya no sé. Pero es una buena idea. Si quieren que una película gane, voten, voten muchísimo, traigan gente para que vote. Y si quieren elegir las películas que van a estar en la votación el próximo año, suscríbanse a Patreon. Incluso con la de 30 pesos al mes, les va a tocar elegir películas. Así que eso es una buena invitación a Patreon, la verdad. Vale la pena, vale la pena. Sobre todo porque Melvin ahí amaña, ahí amaña los votos. No, todo legal, todo legal. No, no, sí, sí, todo legal, sí, porque la gente decía que no, que habían llegado con torta y en camión. Y dije, sí, sí llegaron en camión y con torta, pero venían con el IFE legal. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Del INE, perdón. Del INE. Ay, pero bueno. Fue un gran programa, la verdad, también me divertí mucho. Y me gustó mucho ver la película también. Disfruté mucho el rewatch y ver todo el significado y todo el arte que había detrás de hacer una película tan barata. Entonces, si quieren, vayan a escuchar el programa. Estuvo muy, muy padre. Y la verdad, fue una peli que vale la pena revisar, sinceramente. Pero bueno, pues, Joyce, ¿tú qué recuerdos tienes de Adicta Visual de este año? ¿Cuál fue tu programa preferido? Bueno, híjole, es que la verdad, si me pones aquí en un predicamento, porque yo no sé qué pasó. O sea, sí sé qué pasó en términos de que, digamos, que vieron en la luz muchos proyectos que se habían quedado atorados por la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, este año salió mucho contenido que yo disfruté después de que venía de unos añitos de que, ay, yo decía, bueno, es que ya no me gusta nada. Me estoy haciendo el Grinch de esto que me gustaba tanto. Entonces, pues, híjole, mira, desde esas como mini podcast que hicimos de vampiros, me encantaron. No sé, obviamente la que te estuve pidiendo también, un montón de tiempo de corra, la disfruté bastante. Este, el de Superman, el de Superman Lois, lo disfruté mucho también por, híjole, bueno, a mí me encanta hablar de Superman y ahorita que estamos tan tristes, bueno, no tristes necesariamente, pero sí, pues, como en duelo en DC, pues fue como un punto alto de como que hablar de cosas padres de un Superman. Eh, Sandman, amo Sandman y ahí está el podcast porque lo vayan a ver y cuánto, cuánto me esa, esa serie. Eh, también a League of Their Own por sus propias razones. Este, y ahí sí te traje una poca de gente de no sé dónde, pero llegó. Eh, de, 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 de la comunidad de Fangirls, supongo. Y, y por último, no quiero dejar de mencionar a el especial, bueno, es que no fue eso, pero por fin Edith convencimos a Karol y yo de ver un K-drama y pudimos hablar de otras cosas, de otras, de otras cosas relacionadas con, con K-dramas. Entonces, ahí también llegaron unos cuantos fans de los K-dramas. Pero bueno, este, yo creo que esto me quedo con en sí con el año en general. O sea, de verdad lo digo, disfrute, o sea, no estoy exagerando, estaba ahorita revisando y es que no tengo uno. También cuando, de Dexter, que regresó, o sea, que ya ni me acordaba. Este, eh, de verdad disfruté mucho este año en términos generales de las series que, que, que ya salieron, que ya se estrenaron, de las películas. Entonces, eh, pues ahorita, por ejemplo, pues la de, la de Wakanda Forever o el mini adictia que hicimos hace poco que yo amé, que yo no había estado en un mini adictia de Warrior None. Este, no sé, o sea, me quedo con el año en general, la verdad. No puedo, no puedo. Sí soy esa típica persona que no puede decidir, pero este año de verdad no puedo decidir. Y me, me encantó, o sea, me encanta el día que vine. O sea, de verdad, no, no vine un día de relleno, de verdad. Este, todo, todo lo disfruté un montón. Entonces, pues ojalá el, el, el 2023 se parezca un poquito en términos de contenido a este. Quiero pensar que sí, porque también vienen cosas interesantes el próximo año. Y, sobre todo, porque tenía la deuda esa del año pasado, bueno, deuda conmigo misma, no con Edith, porque ella nunca me reclamó nada. Este, del programa de, justamente de DC Fandom, que me, me, me empezó a dar una miradaña horrible ya cuando estábamos como a diez minutos de comenzar y ya no pude. Y dije, arrr, ¿por qué? Y desde ahí dije, no, quiero volver y quiero estar más tiempo. Entonces, sí, no, no, la verdad no puedo, no puedo elegir. Eso fue todo y, y que bueno, y que, ah, y que ojalá Edith caiga más en estas cosas de K-Drama. Puede traer un mini adicta, porque ni siquiera la voy a presionar a que sea un podcast, un podcast completo, el lunes. Entonces, eh, un K-Drama que, que solo he visto uno y yo digo que hay más que le pueden gustar. Igual, yo, ya saben que yo no he visto muchos, pero los pocos que he visto los he amado. Y, y, pues, no, más de lo que hubo este año, punto. Eso es lo que quiero. Muy bien, Joyce, o sea, la verdad, este, trajiste varios, varios, este, programas que también a mí me gustaron mucho. Eh, creo que ese de K-Drama estoy completamente de acuerdo. Eh, a mí también me, me agradó muchísimo. Eh, sobre todo ver el K-Drama, también descubrí algo padre. Y sí, sí quiero ver más. Ya tengo varios en mi lista y no les he dado prioridad, pero, pero sí. Sí quiero ver más, definitivamente. Así que, K-Drama regresará definitivamente en el 2023. Estoy completamente de acuerdo. Eh, también estaba como en uno de mis favoritos del año, fue el 121. Y, y de hecho, también mencionar esos de vampiros, que a mí me encanta el género vampírico. Y agradecí mucho que todas nuestras invitadas, Daphne, Tania, este, Jimena y tú, creo que no me falta nadie, espero que no. Eh, se, se aventaron a hacer este, este especial. Real, básicamente, les robé un día y nos, nos echamos los tres programas que se estrenaron durante todo un mes. Y me, me encantó volver a las, volver a ver las películas y sobre todo analizarlas con ustedes. Y yo sé que cada película merecía un programa por sí solo, pero bueno, fueron como mini adictias, por decirlo de alguna forma. Estuvieron muy, muy padres. Entonces, la verdad, ahí, este, agradezco mucho que, que me hayan acompañado en ese, en ese aspecto. Y sí, hubo muy buenos este año, Joyce. Me gusta que no te hayas decidido, pero al mismo tiempo, este, está, me, los que mencionaste me encantaron. Lo cual también me hace darme cuenta que Melvin no solo es el único consentido. Yo creo que, me estoy dando cuenta más bien, que todos mis invitades son una bola de consentides. Porque efectivamente, Cora lo hice porque tú me lo pediste desde hacía mucho. Our League of Their Own, eh, tú la trajiste en su Salvando lo que amamos, me convenciste de verla. Y tuvo su programa en Adicte Visual. Y, pues, los K-Dramas, bueno, tú y Karol, atrás de mí, desde hacía mucho. Y también tuvo su programa en Adicte Visual. Así que, no, 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 esto, esto se está saliendo de control. Bueno, no, no es cierto, no se está saliendo de control. Al parecer, siempre ha sido así el programa. Hay, hay invitades que piden cosas y yo se las cumplo, claro que sí. Tarde a veces, a veces tarda algunos meses, pero llegan. Definitivamente llegan. Así que. Sí, yo, yo tuve que pedirle como con un año y medio de anticipación al de Corra. Porque dije, no. Ya sé. Ah, y porque sabía que no la había visto. Entonces, tienes tiempo para que no tengas pretexto. Sí, sí, sí. Y ya aparté también los, ¿sí? Ya aparté también los, espera, deja cuento. Uno, dos, tres. Los treinta años de IR. Aquí vamos a estar. Oh, my God. Dos mil veinticuatro. Sí. Lo parté. Dos mil veinticuatro, me encanta, ya. O sea, Melvin apartado con meses de anticipación. Joyce apartó con un año de anticipación. No, no, no. El de Corra era con más. O sea, el de Corra era con más tiempo. Sí, de hecho sí, cierto. Sí, pero sí. Ay, perdón, me hago. Este, wow, no. Y fueron, creo que como me eché el rewatch como en seis meses. Así que sí, efectivamente, creo que, ¿qué podemos hacer? Yo me lo estaba echando contigo, ¿eh? Pero me empecé a sentir todo así como que tenía yo todas las enfermedades del mundo y paré. Claro. Pero, pero no, pero sí, y en cualquier momento lo retomo porque es de las series. O sea, bueno, no sé si es la serie que más he visto, pero la temporada seis y la siete son las temporadas de series que más he visto en mi vida. Entonces, sí. Va, va, va. Sí dan ganas. Ya sé, definitivamente dan ganas. Sí, sí, sí. Y es una muy buena serie. Creo que ya igual quería ser como un Midian Dictia y ya nunca se pudo, pero, pero es una muy buena serie. O sea, me sorprendió realmente lo buena que es. Así que vayan a ver y a ver que está, sigue en, ¿dónde estaba Prime? Creo que sí, ¿no? No, en HBO. HBO. HBO estaba, pero pues mira, capaz. Sí. ¿Quién sabe? Ya, ya quién sabe. Pero, en fin, vamos a, vamos a rezar. Sí, véanla. Véanla, véanla. Pues Héctor, ¿algún programa favorito que hayas tenido de este año de tu participación en el programa de Dicto Visual? A mí me gustaron mucho, este, los de Star Wars de este año. O sea, porque hubo cosas bonitas en Star Wars. O sea, este, pues hace unos meses que, este, cuando hablamos de Obi-Wan Kenobi y los cinco años de Last Jedi, ese estuvo muy padre. O sea, fueron, creo que es de los que más ha durado, fueron por arriba de las tres horas. Y creo que nos faltaron cosas que decir, pero pues es que las dos series, digo, las dos, este, la película y la serie, pues sí tenían, este, muchas cosas que decir. Y el de Andor, también este, reciente que fue hace unos meses, o sea, porque pues digo, es de lo que ha sacado Disney y es las tres cosas que más me han gustado. O sea, Obi-Wan, el de Last Jedi y Andor, así que, este, la verdad, sí, sí disfruté mucho hablar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas aquí y en crónicas de esos, de todo eso de Star Wars. O sea, sí, la verdad, sí estuvo, este, muy padre. Yo creo que de los que estuve, pues yo creo que esos, 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 es más que sí, fueron, este, mis favoritos. Me gustó mucho el de, el que ahorita mencionaste, el de Nosferatu, este, me gustó mucho volver a ver la película, porque yo también la vi con Jiménez. Y, este, y me gustó mucho escuchar el podcast, ese es antes de los que más me gustó. Y, ay, pues sí, tengo que mencionar lo hardcore que estuvo lo de Interview with a Vampire. O sea, es... Digo, no es una, o sea, no la vi la serie, pero escuché este de los programas y escuché, eso es... No son adictos de bebés, eran adictas adolescentes, porque no duraban los 30 minutos, 45 minutos, no, duraban más de la hora. Y, no, o sea, y luego todavía después de los 7 episodios que se aventaron, todavía parte uno de también de 3 horas y media, 3 horas y tantas horas, este... 2 horas 40, que, 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 que le hace cuenta. Sí, o sea, es como ver una película del Señor de los Anillos, estuvo muy padre, digo, este, el, el, no es la tradición decembrina de, de ver, este, una película de Lord of the Rings al año. Esos también, este, estuvieron, este, muy divertidos. Pero, pues sí, ¿en qué otros más, este... No me acuerdo qué otro más estuvo, el de Matrix, este, este, que mencionaste aquí con Melvin, este también estuvo muy padre. Y, pues, este... Pues, entonces, todos estuvieron muy bonitos. Pero sí, los de Star Wars, sí, este, sí, la verdad, sí, sí fueron muy, muy, muy especiales. Oye, yo, yo no, fíjate, yo nunca te he pedido ninguno. Ahora yo también quiero, este, voy a sacar mi carta. Voy a ver. Mándasela a los Reyes Magos. Yo voy a... También, mira, es más, con, con más anticipación para el 2025, el 20 aniversario de Doctor Who. Ah, bueno. O sea, bueno, es que ese sí va a ver, evidentemente. Ah, entonces no cuentes. Bueno, entonces lo voy a, lo voy a seguir pensando. Ah, bueno, de Doctor Who va a ser interesante. A ver, a ver cómo, cómo nos dicta este shooting Katwa, este... Ah, bueno, o sea, si siempre hay el de, el, este, el normal de cómo va, este, con, con el Doctor en turno. Pero uno con Ecclison, The Tenet, este, Matt Smith y Capaldi. Oye, ese es nuestro favor, es Capaldi, creo que se ha hablado muy poco. O sea, ¿quieres como un programa de cada época, de cada era? Uno, uno, uno de todas. O sea, un programa así dividido en siete partes, donde hablemos de, de todos, así, de cada, cada uno de los actores. O de los que no, así que no, no, no se han hablado mucho, o sea, el de los... Ah, ok, 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 muy bien, pues sí, 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 lo puedo ver, lo puedo ver. Ok, me gusta, me gusta. No, no lo había pensado. Y también, pues sí, este, el de Wire, pero pues digo, si nunca le hiciste caso a tu maestro. Ah, la fría, no. Mira, es que me pasa, creo que, digo, obvio no, pero es como si me pides ver su sesión, pero de Wire es como... ¿Sabes qué? Es que, a ver, aquí, aquí mi pregunta es, ¿qué veo? ¿Qué hago? ¿Rewatching the leftovers? ¿O de Wire? No, o sea, el rewatch de leftovers siempre que tiene que estar ahí para no hacer el podcast. Siempre debe estar ahí este, como un fantasma, como el de las navidades, este, así futuras, que siempre te duermes y te arrastras con las cadenas, siempre debes estar haciendo el rewatch de leftovers, y nunca, y no lo hemos hecho. Ya, pobre, pobre Gabriel, él era el único que le dijiste, y sí se pudo, se aventó las tres temporadas en una semana. También le dije a Rebeca, y también creo que sí, también se echó el rewatch. No, qué pena, no, es que eso sí lo tengo que hacer, porque ya me da más pena que otra cosa, la verdad. Porque, digo, para quienes no saben, queridos escuches, aquí el chisme detrás de cámaras, es que The Leftovers, como son aniversarios complejos, donde The Leftovers son al menos 30 episodios que hay que revisar, les avisé a las invitades que en julio o junio iba a ser el especial, para que con anticipación, si querían, se vieran la serie. Pues sí se la vieron, y pues ya la vida ya no me dio, les dije, en agosto lo hacemos. Y luego después de septiembre. Y luego en septiembre. Y luego ya no dije nada. Y luego después ya, no, sí. Y luego después ya, sí, ya el otro año. Y luego ya está más o menos, bueno, pues cuando Martín acaba de viento del invierno. Entonces, pues sí, pobre Gabriel y pobre Rebeca, se hicieron su rewatch, esperando hablar de ella en el programa. Y pues aquí Edith, bien gracias, sin hacer el programa. No, les mando muchos saludos y abrazos a Gabriel y a Rebeca. En serio, va a valer la pena, va a ser un programa de cinco horas, vamos a llorar, gritar, aplaudir, reír, o sea, va a ser un gran programa, solo que todavía no sé cuándo va a ser. Mira, yo, mientras no vea que estás en Twitter comentando leftovers, yo, calladito en la esquina. Yo no digo nada, y ahí me espero. Ya cuando ya empiezo, bueno, pues ya lo pongo este. Oye, pero pues a ver si no lo quita HBO. Ya sé, ¿no? Y esa feliz, bueno, no me preocupa tanto esa serie porque esa la vi de forma de medios alternativos. Entonces, sí la tengo, y de hecho, sí tengo la primera y segunda temporada en Blu-ray. No tengo un Blu-ray, pero tengo la primera y segunda temporada en Blu-ray. Entonces, no me preocupa tantísimo porque sí las tengo. Entonces, pero sí, es chido esta idea. A mí sí un poquito, porque sí estaba ahí el disco duro, ya, digo, teníamos ya muchas cosas. Y de Leftovers y Westworld, ¿estas jamás las va a quitar este HBO? Pues si no, es como si fuera una animación, esas que nada más vieron dos, tres personas, ¿no? Estas son personas, son series multipremiadas que jamás, nunca en la vida HBO las quitaría. Adiós, Westworld. Ay, qué sad. Pero bueno. Pero sí, mis favoritos sí fueron los de Star Wars, volviendo a la Star Wars. Excelente. ¿Qué nos faltaron, eh? No, ya no hice dos de los aniversarios de Star Wars, porque se nos cruzó Obi-Wan y se nos cruzó Ando. ¿Qué faltaba? Rogue One, ¿no? Faltó Rogue One. No, espérame, faltó, faltó. ¿Y porque el retorno de Jedi está hasta el otro año? No, faltó, aquí los tengo en rosita. Aquí está. Star Wars Attack of the Clones, que cumplió 20 años. Ah, sí, es cierto. Y Star Wars cumplió 45 años. ¿Y no hiciste uno de Star Wars? No, no hiciste uno de Star Wars. ¿Empezaremos con Empire? Sí, no. Nada más fue de las Jedi, Obi-Wan y Andor. Ay, bueno, pues hay que... Pues qué, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Ya el próximo año regresará a Star Wars, porque inevitablemente siempre regresa. Y me está gustando Tales of the Jedi, entonces a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver, sí, pues te digo, sí funcionaba, estaba ligerito, ¿no? Y no sale Luke Skywalker. No, y sale evidentemente Tim Dooku. O sea, él tenía la razón. ¿Ves? Te lo vendí. ¿A poco no te lo vendí? Sí, me lo vendiste bien. Creo que no es de multiverso. Sí, 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 me lo vendiste bien. Pero bueno. De Dafne, pues, ya para cerrar contigo esta pequeña remembranza. Dafne, yo sé que el público no es secreto para nadie. Dafne fue la persona que estuvo más en este podcast durante todo el año. No solo por hablar, literalmente, episodio, episodio de entrevista con el vampiro, sino por hablar de muchas otras cosas más. Y pues tengo curiosidad, Dafne, ¿cuál fue tu programa favorito de tu participación? La verdad, sí, estoy un poco como Joyce. La verdad es que estuvieron muy, muy lindos todos. O sea, la verdad es que, no sé, obviamente los mini adicteas de entrevista con el vampiro, pues los disfruté mucho porque fue también irlos comentando cómo iban saliendo. Entonces, descubriendo nuestra sensación y nuestra relación con la serie, con los personajes, conforme iba, como se iba desarrollando, pues, conforme se iba desarrollando. Y, pues, no sé, estuvo muy linda. Lo disfruté bastante. Entonces, sí, esos, obvio, están, están, los disfruté mucho. Pero sí, fueron muchos, Joyce. Desde Encanto, que obvio me la pasé muy bien. Básicamente análisis canción por canción de Encanto. Hablamos también de Our Flag Means Death, que también la disfruté mucho. Aquí también análisis y feels, y estuvo muy divertido también. Hablamos también de, bueno, obvio, de cine mexicano, que pues siempre me gusta venir acá a apoyar y que se vea el cine nacional. Apoyar el talento mexicano. Pues sí, todos, pero... Bueno, y hablamos de varios musicales. También estuvieron, este año hablamos de West Side Story, hablamos de Chicago y de Los Miserables. Y, bueno, ya sabes que a mí hablar de los musicales, pues, me hace, me hace muy feliz, que te digo. Entonces, sí, creo que, pero sí, la verdad es que, es que ha estado muy bien. Pero sí, todos. Pero sí, creo que Encanto, que de verdad nos echamos canción por canción. Y Our Flag Means Death, que fueron como todos los feels, y estuvo muy bien también. Encanto fue canción por canción, no me acordaba. Buenísimo. Ay, fue muy bueno. Y es que aparte yo llegué tarde a Encanto, porque llegué ya que se estrenó en Disney. Entonces, me acuerdo que, pues, ya, todo mundo ya, ya, Encanto, pues, ya ni se acordaron de la película. Y yo aquí con el soundtrack a todo volumen en loop, o sea, llorando. Entonces, fue un gran programa el de Encanto, estoy de acuerdo. Y, bueno, West Side Story, que también creo que fue una de las grandes sorpresas de este año, o al menos para mí. No esperaba que me encantara tanto esta película de Spielberg. Y fue muy buena en ese aspecto. Creo que tal vez no fue un gran año para musicales este año, porque creo que no se estrenaron tantos. Digo, todavía hay que cerrar el año con Matilda, pero en general creo que no hubo tantos como el año pasado. El año pasado creo que sí estuvimos hablando más de musicales que se habían estrenado. Pero, bueno, también tuvimos nuestros aniversarios con Los Miserables, como dices. Y, pues, también The West Side Story, recordamos la original. Y, bueno, y Encanto. Entonces, fue un buen año en ese aspecto, estoy de acuerdo. Y también, este, pues sí, esos fueron unos de mis favoritos, el de cine mexicano. Que, por cierto, no sé si sepa el público, pero uno de los directores escuchó el podcast. Este, este, Joaquín del Paso escuchó el podcast y cuando hablamos de su película El Hoyo en Acerca. Entonces, supo cada una de las opiniones de nuestros invitados, que era Carlos y Dafne. Y mi opinión de su película. Y agradeció mucho las opiniones. Así que, fue, fue bonito que también le escuché al director. Y, bueno, realmente sí, este, también se lo agradezco mucho. Y, pues, que eso, que justo agradecía sobre todo el apoyo y la difusión. Entonces, es eso. Con el cine mexicano es eso. Hay que apoyar, hay que difundir. Y en el caso de, también, Noche de Fuego, creo que es una gran película. De una muy buena directora. Este, que ya, por fin, tuve el placer de conocer. Después de años de estar trabajando en sus películas. Entonces, Tatiana Hueso no escuchó el podcast, pero, pero bueno, ya la conocí. Y ya fangerlé con ella. Entonces, este, pues ya. Un gran podcast. Y espero que ya, a ver si el próximo año ya me aplico más. Y hacemos dos especiales de cine mexicano para no solo hacer uno, porque me da pena. Entonces, hay que hacer dos. Hay que hacer más, definitivamente, de cine mexicano. Y, bueno, por cierto, en el chat dice Marsalis21 que los regalos para un Patreon, uno para Dafne, participante estrella, y uno para el segundo participante más frecuente. Mira, no. Pero, la verdad es que también los Patreons se mezclan con les escuchas. Así que probablemente puede ser que un Patreon gane algún, un, un, este, regalo. Pero sí quiero que sea para quienes nos escuchan. Y voy a igual, tal vez incluso va a ser la misma dinámica que cuando regalé las películas. Y los monitos crochet. Que sean como tres preguntas que solo van a saber si escuchan Adicta Visual. Pero, pero bueno, ahí vamos a ir viendo. La verdad, no, no sé cuál vaya a ser la dinámica. No sé si sea este año o lo dejamos para inicios de enero. Ahí voy a hablar con Saulo, este, Juan Paulo y Thunder Toys. A ver, a ver qué dicen. Y, pues ya. Pero, bueno, por cierto, le pregunté al público que nos dejaran sus, algunos de sus programas favoritos. Sofía dice que le gustó mucho el de Shadow and Bone y el de Lucifer. Que también me gustó Shadow and Bone. Ya va a regresar la segunda temporada del próximo año. Así que a ver ahí qué pasa. Saulo le gustó mucho Matrix Reloaded. O, sí, Matrix Reloaded. Que realmente no es Matrix Reloaded. Era Matrix Resurrections. Resurrections. Pero está bien. Nada más aquí nos gustó esta película. Es que sí, exacto, sí, es el, la apreciación de Matrix Reloaded. Que sí me sorprendió mucho lo increíble que es. Y lo poco que la habíamos, o la había yo apreciado en su momento. Sofía dice que me pedía el de Euphoria. Y que también le gustó ese, efectivamente. Saulo ya dice que aparte el de Hannibal para el décimo aniversario el 4 de abril. Ya le dije a Saulo que Hannibal va a tener un programa de 4 horas. No me arrepiento de nada. Entonces ya ahorita les aviso. Va a ser un episodio pesado. Porque vamos a hablar cuadro por cuadro de la mayor, maravillosa serie de Hannibal. Así que prepárense. Prepárense para abrir definitivamente. Y 5 mini adictas también de Hannibal. Podría ser también. Puede ser un programa por temporada. No sé. Estaría increíble. Dice Marsalis21 que un programa para Escuela de Vagabundos y Los Tres García. Cine mexicano de la época clásica no me molestaría. Tendría que checar los aniversarios. De hecho sí me encantaría hacer una revisión de Silvia Pinal. Incluso ahorita que ya me hice medio fan de María Félix. También no me molestaría. Más bien tal vez ya no darle tanto input a Pedro Infante. Que me encantan esas películas. No lo voy a negar. Pero tal vez darles un poquito más de espacio a las actrices del cine mexicano. No me molestaría. Así que vamos viendo. Creo que son grandes recomendaciones para el siguiente año para programas. Así que ya saben. O sea, déjenmelo en cualquier red. Ahí seguimos en Twitter. A pesar de que Elon Musk ya no nos quiera. Ahí seguimos. Estoy en Tumblr también. O sea, Tumblr es la red social que Elon Musk ni siquiera se molestó en banearla cuando según él iba a banear las redes sociales. O sea, Tumblr no estaba mencionada. Así que realmente Tumblr va a seguir sobreviviendo hasta el fin de los tiempos. Y ya saben en Instagram o en Facebook. Que Facebook realmente siento que nada más es para Héctor y para Saulo. No veo a nadie más en Facebook. Melvin comparte a veces. Estoy de acuerdo. Melvin sí comparte cosas. Pero ya. Pero digo, se agradece. Se agradece. Y claro, tengo ahí el Facebook actualizado para Saulo, Héctor y para cuando Melvin quiere mandar a sus boots. Claro que sí. Ahí estás. O sea, pero yo tengo una pregunta. Adelante. El día que ya no quieras estar en Twitter, porque no sé. O cuando ya no existe Twitter, más bien. Es que yo pienso que va a llegar primero el día que ya no quiera uno estar ahí. De hecho, yo ya no quiero, pero tengo. Entonces, el. ¿A dónde te vas? ¿A dónde piensas ir? Pero yo, Edith, o Adictia Visual. O sea, son dos identidades distintas. Son dos identidades distintas. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Yo hice, Edith o Adictia Visual. No, no, no. Adictia, Adictia. Adictia Visual, como digo, Instagram es la plataforma que personalmente le pongo más atención. Entonces, probablemente. O sea, seguiré con las demás redes, que es Facebook. Y en YouTube también intento postear bastantes cosas. O sea, incluso de ahí vienen, yo creo, espero, los 600 seguidores que ya tenemos. Porque sí trato de estar poniendo las imágenes, los salvando, los reels, que ahí se llaman shorts. Pero siempre mi focus, mi enfoque, ha sido a Adictia, digo, perdón, a Instagram. Entonces, yo espero poder crecer un poquito más esa plataforma. Pero también sé que Instagram es muy difícil porque realmente tienes que estar posteando diario e interactuando demasiado y así. Pero es la donde más me gusta postear. Entonces, incluso, aunque tampoco no tengamos tantísimos seguidores, creo que tenemos como, a ver, como 200. Ahorita checo. Pero aunque no tengamos muchísimas personas que ahí nos siguen en Instagram y que nos ponen like, la verdad es que es la red en la que personalmente me gusta más postear. Que es de Adictia Visual. Porque Twitter definitivamente es edit. Entonces, con Adictia Visual. Entonces, ahí pues sí no, sí no, no tengo, no hay tanto de solo Adictia. Y sí, en Instagram tenemos 230 seguidores. Muchísimas gracias a quienes nos siguen en Instagram. Que incluso, pues ahí conocimos a la querida Patreon Simena. Este, ahí nos conoció en Instagram. Entonces, no sé. O sea, personalmente, para mí, mi red principal es Instagram. Si desaparece algún día Twitter, probablemente retome el Tumblr, tal vez. Pues a ver qué pasa. Pero realmente no creo que sea necesario. Me quedaría siempre con Instagram. Y si desaparece Instagram, pues ahí sí ya voy a tener problemas. Porque ahí sí ya me tendría que ir a TikTok y eso va a ser un poquito más complicado. Pero sí, esa es la idea, Joyce. ¿Cuál era tu idea? ¿Cuál mejor me recomendarías tú que te dedicas a esto? No, no, no. MySpace. MySpace. MySpace, sí. No, no, no. Es que yo, de verdad, o sea, personalmente, yo ya no, yo ya me quiero salir de Twitter. Pero justamente habíamos hablado en anteriores ocasiones de que se estaban pasando muchas cuentas de fandom hacia Hive. Hive, sí, claro. Y... ¿Mastante? Yo, sí. Yo, por ejemplo, voy a decir algo porque nunca he tenido el espacio para decir, bueno, nunca lo he sacado de ningún espacio. Mis, no sé cómo decirlo. Esa persona que nunca he leído que haya dicho algo como problemático y que lo dijera alguna vez, la perdonaría. Bueno, son dos. Es Linda Carter y Elvira, The Mysteries of the Dark. Y las dos se fueron a Mastudon y a Tumblr. Entonces, yo fui, no sé, solo quiero más referentes. Estoy esperando que más referentes se vayan. Así como para ya quedarme en Tumblr definitivamente. Obviamente, bueno, yo por trabajo tengo que estar checando Twitter, pero sí, ya regresarme a Tumblr completamente. Y eventualmente checar Hive, pero entonces te preguntaba así como, pues, si te planeabas mudar también a Tumblr. Pero pues, obviamente dices que estás muy contenta en Instagram. Reto social que yo sí checo, pero no uso, como podrán ver en las telarañas que están en mi perfil. Pero fue genial. O sea, está bien. Si te funciona y le funciona al podcast, pues genial. De hecho, incluso ya tengo Hive, pero cuenta personal. Pero porque ahí se empezaron a mudar todos los reylos. Y sobre todo muchas artistas y escritoras de fanfics. Entonces, sí estoy en Hive, pero igual. O sea, no lo uso porque estoy en Twitter. Entonces, en el momento que Twitter se apague, probablemente me voy a ir a Hive porque es una experiencia más parecida a Twitter. Tumblr, por ejemplo. Bueno, ya aquí nos estamos desviando, pero bueno, ya para cerrar. Tumblr y TikTok me parecen muy similares, por ejemplo. Entonces, Tumblr yo no lo considero un reemplazo de Twitter. Hive me parece un reemplazo de Twitter. Efectivamente, Instagram es para mí otra cosa completamente diferente. Incluso podría decir que se siente más parecida a Facebook, pero menos tóxica. Bueno, y eso me... O sea, es como... O sea, más... O sea, puede ser, ¿no? Pero sí, Facebook a mí se me complica mucho. Realmente no entiendo ahí cómo llegarle a la gente. Entonces, prefiero mil veces Instagram. Y mantener Facebook vivo nada más para Saulo, para Héctor y para Melvin. Realmente. Dice, por ejemplo, dice Saulo que está en Twitter, pero no lo entiende. Y en Facebook también, pero que están más bonitos ahí los colores. Entonces, sí. Realmente, Facebook lo tengo vivo nada más por ustedes. Porque realmente prefiero Instagram. Incluso prefiero Tumblr. Y obviamente mi red social principal, personal al menos, es Twitter. Y la red principal de Adicte Visual es Instagram. Ay, qué cosas, qué cosas. Qué bonito desvío. De hecho, antes ya de empezar a cerrar este bonito programa navideño de recuerdos de Adicte a Visual y datos curiosos. Por cierto, quienes están en el chat, si quieren algún otro dato curioso de Adicte a Visual, pues ahí dejen una pregunta y a ver si se las podemos contestar. Si no es secreto de estado, con mucho gusto. Pues nada, es que quería agradecerles a las personas que vinieron este año al podcast. Que vinieron a hablar una o varias veces de diferentes programas. Muchísimas gracias a Adolfo, a Antonio, a Arce, a Blanca, a Carlos, Karol, a Christopher. También vino Dafne, que está aquí presente. Muchísimas gracias. O sea, la verdad es que Dafne, en serio, que con tu apoyo todo este año ha sido muy importante para mí. Y saber que literalmente cualquier cosa que te dijera ibas a estar, fue muy bonito saber que te podía tener en cualquier tema. Y sobre todo por acompañarme en la aventura de entrevista con el vampiro. Que espero que, a ver si la vida nos da para hacerlo nuevamente con las brujas de Merfer. Y que también la serie se dé, ¿no? Ahí va a depender un poco también de eso. Pero muchísimas gracias Dafne por acompañarme este año en el programa. Y también a nivel personal, por venderme la obra de Teatro Six. De la cual estuve obsesionada como literalmente cuatro meses. Hasta que llego Wakanda Forever y destrono el soundtrack. Pero me encantó. Esto fue una excelente recomendación. Y no, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. No solo para el podcast, sino pues para todo lo demás. Este, ya sabes. También muchísimas gracias a Fernando, a Gabriel, a Gina, a Héctor. Que aquí también ya sabe lo mucho que lo aprecio. Y pues por abrirme siempre ahí las puertas a Crónicas del Multiverso. Creo que próximamente va a haber una firma de contrato. Así es, en vivo, en vivo. Porque ya lo empezaba a hacer afuera de cámaras, pero no. Al parecer tiene que ser en vivo. Tiene que ser en vivo y lo estoy formulando. A lo mejor va a ser para el 500. Ah, bueno. ¿Cuántos faltan para el 500? Eh, faltan nueve. Ah, bueno. Entonces por febrero más o menos. Más o menos, sí. Ok. Ah, bien. Entonces todavía tengo libertad. Vale. Me parece que... Todavía puedes decir que hayas crossovers. Esas cosas que dices. Puedes decir crossovers. Me invitaron a... Sí, sí. Perfecto. Nada, pero muchísimas gracias siempre por el apoyo y pues por las invitaciones y pues por todo, Héctor. Muchísimas gracias. También muchas gracias a Jimena, que también estuvo viniendo a muchos podcasts. También a Joyce, que aquí está. Y bueno, también Joyce. Pues es que no, no me quiero repetir, pero realmente también Joyce. Sé que nos hemos acompañado poco porque hemos estado con muchísimo trabajo, pero también sé que ahí ver a Joyce luego estar posteándose que está bien. Está viva. Entonces, me alegra. Y que también, o sea, estuviste muy al pendiente de todos los programas que querías hablar. Entonces, también te lo agradezco mucho, Joyce. Y que sobre todo eso, que siempre se agradece que cualquier persona que venga al programa, a veces yo sé que están muy estresades o que tienen poco tiempo o que ya están muy cansades y que se hagan el tiempo y que junten las fuerzas para venir. En serio, siempre se aprecia muchísimo. Así que muchísimas gracias, Joyce. De nada. Y quiero decir a nivel personal que generalmente voy a decir que el 90% de las veces que eso me ha pasado y que he venido hecha trizas físicamente. Ya a los 15 minutos del podcast como que agarro un segundo aire que luego ya yo me quiero seguir en el after y ya no me callo. Siempre me pasa, ¿eh? O sea, bueno, el 90% de las veces me ha pasado nada más. Uno así tenía sueño y ya dije, bueno, ya bye. Sí, pero sí, uno agarra aquí también energía y felicidad y endorfinas. Sí, estoy bien. Sí, lo acuerdo. Es cierto. Con cuento, con cuento. No, muchísimas gracias, Susana, así que ustedes hacen el podcast y pues sí. O sea, si este podcast le gusta a las, no sé, 50 personas que les gusta, o sea, es por ustedes. Es por ustedes que vienen aquí a discutir estos maravillosos temas aquí en el programa y sobre todo a salvar lo que amamos, que es lo más importante. También muchas gracias a Julián, que también siempre está ahí en el chat cuando puede y que nos está mandando rates. En serio, muchísimas gracias por tu apoyo en Twitch. Que por cierto, ya estamos a 40 y... Ya tenemos 42 suscriptores en Twitch. Estamos a 8 suscriptores de tener recompensas. Entonces, si conocen a alguien que pueda abrir una cuenta de Twitch, que nos siga y cerrarla para siempre, se los agradeceremos. Dos o tres. Sí, yo sé que Twitch no es muy amigable. Estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco lo uso muchísimo para oír gente. Prefiero mil veces YouTube. Pero es el más amigable para transmisiones en vivo. YouTube me gusta más que ya esté la versión editada y mandarlo en partes y así. Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan en vivo, sinceramente. O sea, la verdad, yo sé que es una aplicación difícil, pero se les agradece mucho que se haga el esfuerzo. Y pues a Julián por siempre estarnos enviando gente. Te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, pues también en este año estuvo Melvin aquí. Qué bueno, Melvin, en serio. No, no, no. Es que Melvin no saben, ¿eh? O sea, ya es mi guía espiritual. O sea, las dos o tres cosas que le pregunto cada, no sé, dos semanas o algo así. No, 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 le da en el clavo, en el clavo. Y no, bueno, también verlo, pues verte Melvin, más bien, este, considera, seguir tus sueños y que me incluyas también un poco en ellos. O sea, la verdad, me llena de orgullo. Y en serio que te deseo lo mejor y pues que vamos a estar aquí apoyándote en todo. Y bueno, y que estés también tan al pendiente del podcast. Por el apoyo, en el podcast y todo. No, 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 a ti. Que estés aquí en el podcast, que seas Patreon también, que también nos apoyes, bueno, me apoyes de esa forma. Se agradece muchísimo. Muchas gracias, Melvin. Bueno, a ti. Sí, gracias por todo. Tu pasión se comparte. Oh, muchas gracias. Estoy también haciendo esto. O sea, dije, wow, te veo siempre con cada pasión. Tu podcast, aunque te estés muriendo y todo, y aquí andas. Sé que es como lo que no puedes dejar de no hacer cada semana. Y lo trato de traer hacia mí también. Y me ha ayudado mucho, de verdad. O sea, todo lo de los viernes, lo que hago los viernes, no lo haría, si no me inspirara de personas como tú. Oh, muchísimas gracias, Melvin. No, muchas, muchas gracias. Y ya también hay Julián, está en el chat, diciendo, release the Melvin Cut, que también tienes tus fans en el chat. Ah, eso va a suceder, ¿eh? Pero paciencia, paciencia. Yo, o sea, yo no sé dónde quieren que saque el Melvin Cut, pero ok. Fueron casi cinco horas esas, pero bueno, salieron como dos. Yo no lo sé. Pero bueno. En fin. Está bien muchísimo. No, yo ya lo vi, está, no. No es cierto, no existe. No, ya está, 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 está fantástico. O sea, yo sé que en la versión que está ahorita, pues ahí sí las cosas cortadas, pero en el Melvin Cut, no, todo se desexpande. Literalmente los únicos podcasts que he editado son los de entrevista con el vampiro. Literalmente. Los Patreons tienen los episodios completos, pero en YouTube están editados. Porque efectivamente, como dice Héctor, los mini adictes duraban hora y media. Entonces ya las ediciones duran como 40 minutos, 45, 50. Pero no, no existe Melvin Cut, que no los engañes. La única persona que puede alcamar de un corte extendido es Daphne. Y eso, y está con los Patreons. Bueno, también, ya para terminar, muchísimas gracias a Monse, a Pamela, a Rebeca, a Puente, que también ya estuvo un poquito más este año, a Sandra, a Sofía, que también estuvo aquí acompañándonos, que está en el chat, a Tania, que también estuvo muchísimo también en este programa, muchísimas gracias por tu apoyo, Tania, y a Uriel, que también estuvo bastante también este año. Muchísimas gracias por acompañar este programa, por apoyarme, por estar ahí aguantando el viernes, que les pregunto, luego el sábado, luego que les recuerdo el lunes, y luego que vienen. Ahora sí que siempre ahí estoy preguntándoles si ya vieron, si quieren ver, si quieren venir, y pues que nos apoyen, bueno, que me apoyen en este proyecto, en serio, sí, o sea, se siente muy, muy bonito, y en serio que, como dice Joyce, o sea, en serio que a veces se llega aquí al programa y dices, ay, va a estar muy pesado, ¿cómo le voy a hacer, etcétera? Pero bueno, ya que empieza a hablar con ustedes, agarras las energías y salen cosas tan interesantes que justamente por eso no he podido bajar el programa de dos horas, a hora y media, como siempre he querido, porque no tengo el corazón para cortarles lo que están diciendo, para cortar sus ideas, cortar las cosas tan interesantes que dicen. Entonces, por eso nunca vamos a hacer un programa super influencer, porque dura demasiado, pero no tengo el corazón para que dure menos. Así que, ya corté las recomendaciones de la semana, ya no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, espero que revisen las recomendaciones de la semana, sinceramente. Pero bueno, ya será un problema para una reestructuración de enero. A ver, a ver qué se me ocurre, qué podamos hacer con esas recomendaciones. Eso es un problema para Edith del 2023. Eso es un problema para Edith del 2023, sí. Oye, y, ok, bueno, ya nos tengo con nosotros, ¿verdad? También para ti, este, muchas gracias por, por tenernos, por darnos este, este espacio. No nada más como, como invitados, sino también como escuchas, o sea, este, la verdad, este es un podcast, este, muy entretenido, con unos puntos de vista, este, muy amplios, y, y siempre con mucho entusiasmo, con mucha posibilidad, este, con, pero no por eso, este, los, las críticas, los análisis son superficiales, o sea, son, son bastante complejos y, y la verdad, este, sí, sí disfrutó, yo disfrutamos mucho escucharlo y también, pues, participar en él. O sea, digo, cuando estamos aquí ya, este, es como que, que la constante, o sea, lo que traigamos, pues, sí nos, nos sirve para relajarnos, para divertirnos, este, para pasar un rato muy, muy bonito, y, pues, personalmente de las dos torres del Señor de los Anillos, escuché el episodio de hace un año de, del Señor de los Anillos, la comodidad de Nariño, y en serio que cuando escucharlo, un episodio después de un año, o sea, incluso dije, no, pues, a ver, a ver cómo ha evolucionado el programa, o así, o las opiniones, no sé, y me entretuve mucho, o sea, como ya no me acordaba muy bien qué habíamos dicho, como, como habían sido los puntos de vista y así, dije, guau, mira, qué, qué entretenido el programa, en serio, me gusta, dónde le doy like. Qué interesantes somos. Ya sé. Dije, guau, mira, las cosas que digo, parece como que sí sé, está increíble. Sí, la verdad, me gustó mucho, y pues, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, o sea, realmente se agradecen mucho, y, bueno, evidentemente tengo que mencionar a también las personas que nos escuchan en diferido, porque, pues también yo sé que casi nadie puede estar, o muy poca gente, porque no, 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 también no, le tengo que dar su lugar a quienes siempre están en el chat, pero, pero bueno, sé que también es difícil escucharnos un lunes tan tarde, y luego que acabamos casi a la medianoche, pues sí, evidentemente es complicado, pero yo sé que mucha gente nos escucha en diferido, que le gusta mucho el programa, y que nos va ahí chiquiteando un poco, o se echa completo el programa, ya sea el miércoles, otros días, y, pues, mucho, muchas gracias a Dimensa, que siempre también ahí está en Instagram, este, participando y dando likes, gracias a Jessica, a, bueno, Julián, que está aquí en el chat, a Julio, que también sé que Falange es más reclamos, pero me han dicho que los reclamos son amor, entonces muchas gracias, Falange, te lo agradezco mucho, de todo corazón, y muchas gracias a Marcela, que también aquí está ahorita en el chat, Monólogo Random, que ha estado comentando en YouTube, a Luis, a Pamela, que, bueno, es invitada, pero también se escucha, a Sebastián, a Taco de Lechuga, que ahí siempre está en Twitter, ahí saludándome, muchísimas gracias, a Uriel, que, bueno, también aquí está en el chat, y a Vane, que también, este, ahí están en el team diferidos, muchísimas gracias por escuchar este programa, y evidentemente muchísimas gracias a, eh, nuestros Patreons, porque, wow, o sea, ahora sí que es, este, o sea, que, que, o sea, este pequeño aporte significativo, eh, o mucho también, mucho aporte también es muy significativo, eh, que mes a mes nos dan, en serio que, o sea, es muy padre recibir comentarios, y es muy padre recibir, este, eh, todos estos likes en, en diferentes redes y así, pero, no sé, o sea, la verdad es que, eh, saber que ahí están unos Patreons mes con mes, dándote un poquito de lo que podía ser, no sé, su comida de la fonda, o, o no sé, este, una, unas papas, o no sé, y dicen, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a Dictia visual, o sea, o sea, se aprecia muchísimo, y en serio que, ese, ese pequeño aporte, pues una, también me animó mucho a ya cambiar la computadora, porque ya mi pobre laptop se estaba muriendo, y no manchen, o sea, qué diferencia, o sea, sí, no, 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 o sea, las ediciones de los podcasts pasaron de seis horas a tres, o sea, fue, fue un cambio así como, radical, y, pues como digo, también he mostrado, he tratado de estar mejorando el servidor, ya también estoy renovando las imágenes, ya también me estoy ahí asesorando con diseñadoras gráficas, que espero poderles pagar con, invitándoles una comida o algo, porque realmente, no les puedo pagar que me lo hagan, pero, eh, se agradece mucho su apoyo, este, bueno, Cintia y Sofía, que, que son quienes, este, ahí luego me están dando tips de diseño, muchísimas gracias, y, y pues ya, o sea, muchísimas gracias Juan Paulo, Melvin, Saulo, pues por sus comidas de la fondita, como digo, o sea, que realmente es un gran aporte que dan mes a mes, y en serio, se agradece muchísimo, en serio me, 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 me impulsa a querer hacer mucho mejor este programa, y también, pues muchísimas gracias a Adnan, a Fernando, a Héctor, y a Ximena, que, eh, realmente a veces se piensa que es un pequeño aporte, pero no lo es, o sea, realmente es un gran aporte para mí, y, y como digo, me ha dado el espacio en iCloud, me ha, me ha hecho como más cómodo también el, el programa, en muchos aspectos, más cómodo de editarlo, más cómodo de almacenarlo, de organizarlo, entonces, muchísimas gracias, en serio, se los agradezco de todo corazón. Y, bueno, pues ya, este, pues vamos cerrando este bonito programa, este, Julián nada más dice que, es lo que mismo, es lo mismo que dicen los que censuran en YouTube, porque sigue ahí con el Melvin Cut, ya Julián, déjalo ir, el Saulo dice que, eh, que lo convencimos de ver un musical este año, el de Andrew Garfield, eh, supongo que se refiere a Tic Tic Boom, Tic Tic Boom, gran musical, excelente, perfecto, espero que, si no te gustó, que al menos lo hayas disfrutado un poco, porque sé que Saulo no es de musicales, pero es un gran musical, ya nada más tengo que convencer a Héctor que vea West Side Story, ya nada más, ese es no te tiene que gustar, pronto, 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 perfecto, perfecto, Sofía dice ya que su diseñadora gráfica Fab, si hay, este, Sofía es mi, mi consultora de, de diseño, ahí me dice como, está mal, está bien, y yo, ok, gracias, entonces, muchísimas gracias, Sofía, eh, dice, dice que felicidades por otro año de adicta visual, Saulo dice 10 de 10, así que sí le gustó, muy bien, muchísimas gracias, qué bueno que te gustó, ese, ese es el chiste, yo sé, luego a veces Jessica me decía hace ya varios meses que le gusta más cuando en adicta visual hablamos de cosas oscuras que a veces no, no se acuerdan que existe o que nadie sabe que existe, y sí trato de hacerlo porque efectivamente creo que está bonito recomendarles, pero somos bien mainstream aquí en adicta visual, la verdad, entonces, los, los, los snubs, los podcast snubs, esos están buenísimos. Uy, buenísimo, Susperia, la noche es de Gaviria, Solaris, vayan a verlas, por favor. Ya, ya sé cuál te voy a pedir, ya, ya, ya lo tengo, ya. Tengo miedo, pero qué. Ibas a decir algo, ¿no? Sí, no, perdón, rápido, nada más como para también comentar justo también algo que a mí aprecio y me gusta mucho de de este espacio, de este podcast, es que, o sea, sí, está también la parte mainstream, la parte comercial, pero creo que también algo que, que se agradece es que creo que si tratas también de hablar de distintas cosas, o sea, sí, de nuevo, si hay cine comercial y si se habla de, ¿no?, de lo mainstream, pero también creo que, que justo a ver, desde lo que decías, de consentir a a las invitades, pero creo que eso también está lindo, porque creo que te abres a, a ver otras cosas y a platicar de otro tipo de, de, de cine, otro tipo de series, o sea, sí podemos, se puede hablar de, ¿cómo dices?, de Star Wars o de Matrix, pero de repente, eso, ¿no?, que decían, de repente podemos estar hablando de noches de Gaviria y de Solaris y, de repente, este, no sé, puede salir algo en donde, bueno, yo, por ejemplo, descubrí Our Flag, Minted, por tu recomendación, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de cosas que, que se agradecen y es bonito, pues, tener este tipo de espacios donde, te digo, de repente, también hablar de cine mexicano o, de repente, echarnos estas, estos podcasts súper intensos y filosóficos de la vida, como en el, que también me gustó mucho, por cierto, el de Everything, Everywhere, All At Once, ese también, estuvo padre, la, la plática, no sé, entonces, te agradece que también, pues, también hay, 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 hasta eso, hay, hay, hay de todo un poco, hay de todo un poco por acá. Sí, incluso voy a mencionar que el de Titanic fue un gran éxito el, el podcast, o sea, me acuerdo que me escribía gente diciéndome, no manchen, oí el podcast, e inmediatamente puse la película porque quería volver a verla, y así, literalmente hicimos que como cinco o seis personas vieran Titanic de nuevo, o sea, la verdad, fue, fue muy divertido, y, y que les gustó mucho la plática y el análisis de la película también. Sí, la verdad, sí estuvo muy padre, ese a mí también, la vez, lo disfruté bastante, la verdad que sí. Y, y miren, la verdad es que sí, sí trato, o sea, digo, aquí es como, eh, no confesión de edicta visual, porque, pues, es como, que espero yo, o al menos creo que es como un poco obvio, pero sí trato que al menos tratemos como, ok, sí, tal vez voy a hablar de X tema, pero, no sé, de Obi-Wan, pero vamos a darle como un pequeño twist, hacer como un análisis de otra cosa que no haya analizado otras personas, digo, yo sé que, por ejemplo, a Héctor no le, este, estuvo en la ventana ahí, con la lluvia, viéndonos hablar de Wakanda Forever. Sí, eso estaba, este, estaba, estaba, estaba frío ese día. Estaba frío, ya, ya hacía frío, pero, por ejemplo, son esos tipos de podcast donde, por ejemplo, prefiero tener puras invitadas, porque creo que, eh, ya mucha gente, sobre todo hombres y críticos, dijeron su opinión de Wakanda Forever, entonces yo quiero oír otras voces, entonces hay ciertos temas que, por ejemplo, muy deliberadamente, no invito a nuestros queridos invitados, y, y le, le lanzo pura invitación a nuestras invitadas, me acuerdo mucho, por ejemplo, el programa de Turning Red, o sea, que se puso súper emocional el programa y me encantó por eso, así como llorando al final, y, y creo que eso, eso también, eh, me da ya menos pena hacerlo, o sea, creo que es como, ¿saben qué? Este programa quiero puras invitadas, y ahí, y no, y la verdad, los programas de puros invitados, ahí sí no es a 3D, ahí a veces es que una invitada no pudo, porque casi siempre trato de tener invitadas, pero lo que sí intento es que hay, hay que a veces sean programas de puras invitadas, porque sí quiero voces de ellas, entonces, eh, en ese aspecto, pues sí, eh, sí, sí, a veces es un poco así el programa, pero lo hago adrede, porque efectivamente creo que son las voces que menos escuchan, o que menos veo, y a mí eso es lo que también se me hace muy importante, incluso el, el podcast de villanos y la mirada femenina, o sea, me acuerdo que dije, sí, yo quiero hablar de villanos y la mirada femenina, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué va a pasar, le escribí así a gente, y, y, y dijeron a nuestras invitadas que sí, y así se armó ese podcast, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es como muy, muy de mi vena editorial, eh, hacer ese tipo de programas, y, y bueno, y también sé que Héctor le habló tres horas de Wakanda Forever en su podcast, entonces tampoco me lo vio tanto. Mira, pero, o sea, en ese, en particular me gustan mucho, o sea, este, y precisamente por eso, digo, o sea, sí, en el de Wakanda, sí, a lo mejor estuve en la lluvia, así, pero disfrutándolo, o sea, no es como el de, no sé, el Indiana Jones que, ¿por qué no estoy ahí? No, el de Wakanda, ese, ese sí se, digo, porque es precisamente eso, o sea, son, son otros puntos de vista y son a lo mejor unos a los que yo no estoy tan expuesto, digo, porque si quiero hablar de Wakanda Forever con puro hombre, se lo aviento una piedra y, y hablo cuatro horas de eso, o sea, este, pero precisamente ver otros puntos de vista es una de las cosas que más me gusta de este programa. Sí, eso es lo que intento, al menos. O sea, no, no nada más, este, no nada más lo obvio, y de hecho, incluso, este, cuando, pues, este, sin importar el tipo de invitados, como quieras, siempre intentas, este, buscar un enfoque distinto a lo que ya se ha criticado o a lo que ya se ha hablado en otras partes. Lo intento, sí, realmente lo intento, ya ustedes, bueno, Héctor dice que sí, ya me dirán más gente si sí o sí, ¿no? Pero sí, sí lo intento realmente y espero que el próximo año se intente aún más. Entonces, ese es como, como mi, mi meta principal de adicta visual, junto con un makeover, básicamente, ya, ya necesitamos un makeover. Ese, el de Turning Red, ese se me hizo muy padre. Oh, el de Turning Red, en serio, lo escucho y vuelvo a llorar, qué bonito. Estuvo, estuvo bien padre, sí, o sea, este. Me gustó muchísimo. Sí, sí se puso bonito, fue un buen episodio, estoy de acuerdo. Que el de Turning Red, por cierto, fue el 116, ahí por si, por si quieren irlo a buscar. Pero bueno. Sí, está padre que eso, también que lo que comentábamos un poco, que te permitas también, pues, escuchar recomendaciones de les invitades y que de repente descubres cosas padres, eso también está lindo, es esa oportunidad, porque eso, ¿no? De repente terminan hablando de K-dramas y de cosas que a lo mejor no te esperabas, o de un musical o cosas que a lo mejor no eran como lo tuyo, pero que al permitir, como escuchar estas recomendaciones, pues, este, se descubren siempre cosas nuevas y eso también está padre, de este espacio. Sí, por eso también, como decía, quiero que ya les Patreons elijan las películas aniversario, o sea, yo las voy a curar, estoy de acuerdo, pero quiero que las elijan entre les Patreons y entre les escuchas, porque así me obligan a ver cosas que probablemente yo tal vez no tenía ganas de ver, o como que tal vez no hubiera, no hubiera sido mi prioridad revisar de aniversarios, y pues ya que me obligan, entre comillas, luego pues digo, órale, esta peli, si estaba buena, y pues no me acordaba. Y pues sí se quedaron muchas películas, por cierto, de aniversarios que ya no hablamos, y no sé si me dé tiempo de hacer, quería hablar al menos de Hunger Games, tenía muchas ganas de hablar de Hunger Games, yo creo que no me va a dar tiempo, a ver si lo dejamos tal vez para un especial de las tres películas, o bueno, cuatro películas, porque son cuatro, pero, a ver, ¿qué hacemos? Pero Hunger Games es mi comfort movie, y me enoja no haber hablado de ella ese año, pero bueno, en fin, que también creo que no tenía nadie con quien hablar, creo que nada más Uriel se me unió a mi lista de ver de Hunger Games, pero en fin. Uriel, Monse y Gina. Ah, mira, pues sí, sí teníamos como un buen panel ahí, pero bueno. En fin. Ay, pues bueno, pues ya vamos a despedirnos en este bonito programa. Uf, pues muchas gracias, muchas gracias, en serio, ya no, pues qué más, qué más les puedo decir más que muchas gracias. Julián García quiere más doramas, Sofía quiere más recomendaciones de música, sí, esas recomendaciones tienen que regresar de alguna forma. Déjenme, déjenme pienso qué podemos hacer, pero tienen que regresar de alguna forma, y ya, 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 voy a, voy a maquinar algo, voy a maquinar algo, pero en fin. Pues no sé, no sé si quieren decir algo más, creo que ya, ya terminamos, ya agradecimos a la gente de Diferido, ya agradecimos a los Patreons, gracias a quienes nos escuchan en vivo, que tratan de escucharnos aunque sea un ratito, unos 10, 15 minutos, o que nos escuchan todo el programa. Julián, Sofía, Marsali, Saulo, luego ahí está Uriel, que está Falange también, quienes nos vienen a visitar de vez en cuando en Twitch, muchísimas gracias, este, realmente se agradece mucho su apoyo en vivo, es muy divertido también tener ahí la participación de ustedes que están hablando, que sabemos que nos están escuchando, o sea, la verdad se agradece muchísimo. Muchísimas gracias a quienes luego nos escuchan en YouTube, y que creo, a mi parecer, sí están funcionando mejor, dividir el programa en tres partes, vamos a ver cómo sigue funcionando, me, es un poquito más trabajo de editar, pero, pero la verdad creo que sí está funcionando, entonces, muchísimas gracias por ir, dejar su like, escuchar el programa en YouTube, se agradece muchísimo, y, pues, por apoyarnos ahí en Instagram, Facebook, y, pues, ahí, ahí que yo estoy en Twitter, y, pues, ya, nada más, ya, creo que, creo que ya, ya no puedo decir, este, algo que no haya dicho en el programa. Pues, muchas gracias, Dafne, por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, una última, algo más que le quieras decir a nuestro querido público. Bueno, yo estoy en, y, bueno, en Twitter, y en Instagram, como Dafne Bennett, ahí me pueden encontrar, no publico mucho, pero si me escriben, ahí siempre, siempre contesto, ahí ando. Perfecto, muchísimas gracias, Dafne, muchas gracias por venir también. Eh, pues, Héctor, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Ah, pues, gracias por invitarme, Edith, estuvo, estuvo muy padre, estuvo, este, muy emotivo, estuvo muy navideño. Este, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, el jueves pasado estuvo allí Edith, este, para hablar de Andor, es nuestro final de temporada, y, este, ya no tenemos podcast este año, a lo mejor tenemos un especial de Holiday en estos días, pero si no regresamos ya, ahora sí, el próximo año, en la primera o segunda semana de enero, ahí dependiendo de cómo se ajusten las fechas. Estamos los jueves a las once, y los martes a las nueve y media. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Eh, Joyce, muchas gracias por venir al podcast, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias, ay, 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 se me fue la voz. Gracias, Edith, por invitarme. A mí me pueden encontrar todavía en Twitter, en, en arroba bbjoy3, o en la mesita de noche3, como decía Edith, que ya voy a poder cambiar a mesita de noche, pero ya cuando ya me quiero ir de ahí. Y pues, pues en Tumblr estoy como cariante lunar, igual que mi WordPress, y, y ahí luego ando publicando los artículos que escribo, entonces, pues, chéquenme y, 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 ah, bueno, y últimamente ya estoy los martes más seguido en Crónicas del Multiverso, porque mi cuerpo no daba para los jueves, pero ya. Pero para los martes es más temprano. Sí, sí, en los martes más temprano, exactamente. Y ya, ya ando por allá, más seguido. Y nada más. Yo, yo feliz. Cuidado con el contrato, eh, que me dicen que sí está. Todavía no lo sé, porque no me lo han dado a leer, pero. Primero es que tiene que agarrar confianza, ¿no? Ah, firmar como, ¿cuántos años, Héctor? Ay, no, no sé. Sí, años, sí. Así que, sí, yo, pero. Ah, bueno, es que Joyce también es capricornio. No, dale también tres años, olvídalo. Bueno, es capricornio de diciembre. Ay, ay, Melvin me dirá qué diferencias tenemos, pero, pero yo digo que igual he de tres años. Pero bueno, pues, muchísimas gracias, Joyce. Muchísimas gracias, Melvin. Este, ¿dónde te puedo encontrar nuestro público? Gracias. En Twitter e Instagram como Mel TJ. Y si quieren ver cositas de tarot, en Instagram estoy como Neomel Tarot, todo junto. Excelente, muchísimas gracias. Digo, podemos, podemos, ¿puedo promocionar tus lecturas? Sí, 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 están en Facebook nada más, pero sí, 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 promociono a mi Instagram. No, 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 pero yo digo que ahí hay lecturas donde sí están más avanzadas y nada más hay que tener una pequeña remuneración económica ahí con Mel, pero. Pero valen la pena. Claro, claro. Sí, escribirme ahí por Instagram. Ya, ahí te he hablado. Muy bien, muchísimas gracias, Melvin. Este, Saulo dice, eh, que esos contratos se firman con sangre. Pues no me han dicho nada al respecto, eh, pero. Ay, chineta. Esperemos que no. Pero bueno. No, también, también, también puede ser este Sharpie plateado. Sharpie plateado. Ay, Sharpie plateado, me gusta, me gusta. De hecho, ya tengo la imagen para cuando firme el contrato. Ya, 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 ya. Y o sangre. Y o sangre. O sea, si el que es firme con sangre, pues bueno, está bien, digo. Excelente, bueno. Pues muchísimas gracias, querido público. Adictia Visual, eh, déjenme ver. Adictia Visual regresa el 9, lunes 9 de enero, porque el 2 evidentemente no, me voy a estar muriendo, entonces no, el 2 no. Te va a tener que ser hasta el 9. 9 de noviembre regresa Adictia Visual. Eh, probable, no, más bien regresamos con lo mejor del año, los mejores momentos del año, lo que más nos gustó en cine y televisión. Así que, para ir calentando, hay motores. Así que, pues ya saben, sintonícenos ese día, síganos en Twitch para que les avise cuando estemos en vivo, y YouTube cuando se publique eso el miércoles. Si puedo, si está bien la semana, tal vez incluso empezamos con un mini Adictia Visual la semana anterior, pero bueno, ahí ya estaremos viendo qué onda. Muchísimas gracias, cuídense por favor mucho, diviértanse, este, con, este, pues precaución, ¿cómo se dice? Con moderación, diviértanse con moderación, y evidentemente con mucha sensatez, por decirlo de alguna forma, eh, que tengan unas muy bonitas fiestas, eh, yo sé que, mmm, son épocas difíciles, porque sí nos las venden como épocas de mucha felicidad y amor, pero yo sé, yo sé que no todas las personas tienen, tenemos ese gusto 100% por las reuniones familiares, por todo lo que implica esto. Entonces, cuídense mucho, primero están ustedes, ahora sí que, como dicen, eh, como decimos les oficiales de pista, primero yo, luego mi equipo, y luego las demás personas. Entonces, primero ustedes, así que cuídense ustedes primero mucho, para que puedan estar bien en estas reuniones, y para que puedan disfrutarlas, y ya saben, si no están bien, uno puede dar la media vuelta a irse, y si no pueden, dense su espacio, al menos para respirar un rato, eh, cuídense mucho, recuerden que valen mucho, que, que se les aprecia, que se les quiere, y que, pues aquí estaremos en enero, adictiva visual, para volverles a acompañar semana a semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Y que donde quiera que estén, que se tapen, porque viene mucho frío este año. Ay, qué padre. No, Héctor, tú estás en Monterrey, no aplica. Sí, frío, al fin. Tápense a sus mascotas, tápense a sus mascotas. Tápense, tápense. Gente friolenta como yo, odiamos esta época por eso. Julián dice nueve de qué, nueve de enero, no sé si dije otra cosa, pero es nueve de enero. Sí, 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 dijiste nueve de enero, no sé en qué está pensando Julián. Ok, nueve de enero regresamos con los momentos y películas del año. Sí, creo que lo dijiste en noviembre. ¿Noviembre? Ah, ok. No, yo sí escuché enero. Es que creo que lo dije, primero dijiste enero, pero luego dijiste en noviembre, creo que por eso ahí la conclusión. Ya. Sí, ya saben que esto de la dislexia, al hablar, se me da muy bien. Hay días que se me da mejor que otros, entonces, sí, dicen Julián, que dije noviembre, no, nueve de enero, enero, regresamos nueve de enero. Muchísimas gracias por decirme que lo aclarara Julián. No, nueve de enero regresamos y regresamos también casi festejando. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque mi día de globos es el día siguiente. Así que solo les aviso, solo les aviso. ¡Oh, my God! Y el nueve es cumpleaños de Julián, sí es cierto, ¿no? Pues es con razón, Julián. No, 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 pues es que tú y yo estamos en sintonía. Pero bueno, en fin. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Ya sea de lejos, si no les gusta el contacto humano como a mí, o un gran abrazo con contacto humano, lo que ustedes quieran. Les aprecio muchísimo, en serio, no tienen idea lo mucho que significa que escuchen este podcast y que comenten y que estén aquí acompañándonos. Muchas gracias, felices fiestas, muy buena noche. Nos vemos, queridos invitados. Bye Daphne, Melvin, Héctor, Joyce. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Chau.